hola amigos y gente bonita de youtube bienvenidos a un vídeo más de esteban el tapatío en el vídeo del día de hoy vamos a hacer un vídeo de consejos tapatíos muy útiles para el hogar en este vídeo les va a enseñar cómo limpiar nuestra taza del baño cómo limpiar el sarro que se forma en el agüita del inodoro es muy sencillo y solamente necesitamos los siguientes materiales entonces pongan atención lo único que necesitamos es esto si la maravillosa y deliciosa coca que está bien heladita por favor coca vinagre blanco también vamos a necesitar bicarbonato de sodio obviamente una esponjita una esponjita para baños o esponjita esa que es bien dura para tallar ustedes saben que el se pega muy feo y también vamos a utilizar guantes de plástico para no mancharnos nuestras manos y de preferencia si tienen algún cepillito para los lugares difíciles de alcanzar y por último lija de agua lo último ahora sí que es una combinación de todo por si sus arros se les pone difícil pero lo primordial es nuestra roca nuestro vinagre nuestro bicarbonato si tienen todo eso entonces acompáñenme para ver el proceso chau chau bueno amigos aquí estamos en mi baño se los muestro como ustedes pueden ver ese es el sarro el que se acumula en el borde del agua que son los minerales del agua y toda esa cosa que tiene el baño como nosotros no estamos en todo el día en la casa pues realmente casi no tenemos tiempo para estar lavando el baño o sea lavando a fondo y eso es lo que sucede cuando uno no vive aquí más que en la noche por eso ahora toca una lavada profunda de baño una desinfección total para eliminar ese sarrito que aparece en la taza y pues como ya les comenté lo primero que vamos a hacer es esto vamos a utilizar nuestra deliciosa coca-cola y la vamos a vaciar en la taza del baño vamos a hacer nuestra coca-cola es medio litro de coca-cola frillita estaba miren la compra en la tienda frillita y ya que se vacía en el baño vamos a esperar media hora a que actúe lo que es la sustancia que trae la coca-cola en el baño para que el sarro se empiece a desprender ya que pase media hora vamos a tallar entonces ahorita los vemos mientras voy a mientras voy a hacer una lavadora listo amigos ya volvimos ya han pasado 30 minutos desde que dejamos la coca-cola en el inamoró lo que vamos a hacer es ponernos nuestros super guantes porque si no nos vas a manchar de kaki y toda esa cosa fea y vamos a darle una ligera tallada donde está el sarro huele a coca vamos a hacer lo siguiente el siguiente paso que vamos a hacer es destapar nuestro vinagre blanco y lo vamos a vaciar en el baño junto con la coca no le vayan a bajar lo vaciamos una cantidad considerable no le vayan a echar tanto porque luego se va a ir con tanta agua se va a bajar sol y vamos a poner 4 cucharadas de bicarbonato sobre nuestra mezcla de coca si ustedes no ponen la coca y el vinagre no se va a hacer esta espuma entonces no va a servir de nada ok vamos a esperar durante 15 minutos para que esto haga su trabajo y volvemos listo amigos ya pasaron los 15 minutos ya es nuestro último paso vamos a sacar una de nuestras lijas de agua y nuestra esponja super ruda al hacer la tallada final de la taza es muy sencillo después de los 15 minutos que duramos primero vamos a tener con nuestra esponja dura en el vamos a tomar nuestra fila de agua y vamos a continuar el trabajo tallando fuertemente sobre los espacios y listo amigos ya terminamos la verdad fue un trabajo muy pesado suele estar talle y talle esta cabrón pero dispensen la palabra pero miren miren el resultado miren nada más como quedó este bañito sin alzarro le bajamos limpio ahora si se antoja ya saben que hacer en el y como pues ya ahora si que está rechinando de limpio esta taza váyanse a su casa mejor porque yo ahorita pues creo que le voy a dar su bienvenida chao